Buenos días, good morning to everyone. Bienvenidos, welcome, a este encuentro de conmemoración de los 25 años del Programa de Desarrollo de Salud Internacional de la OPS en la región de las Américas, que como ustedes bien saben coincide con el primer día de la reunión de cierre y transición del Grupo 2010 del Programa de Líderes en Salud Internacional. Ellos estarán trabajando aquí hasta el viernes. Les doy esa bienvenida con mucho cariño, mucho gusto de parte de la OPS a nivel regional, les doy de parte del equipo de recursos humanos de Washington, muchos de ellos están con nosotros en ese momento, me referiré a esto, y por supuesto en nombre mío como coordinador del Proyecto de Recursos Humanos para la Salud de la OPS, donde está ubicado el Programa de Líderes en Salud Internacional. Yo me permito saludar a una serie de colegas que están con nosotros por webcast, como ustedes bien saben, esas sesiones están difundidas por webcast, y yo quisiera referirme a algunos de los que están con nosotros acompañándonos. Muchos, espero, de los participantes del Programa de Formación en Salud Internacional, los 182 a los cuales ya se han referido y los que hablaron antes de mí, los que participaron en las dos cohortes anteriores de la nueva modalidad descentralizada del Programa de Líderes en Salud Internacional, un saludo a los que nos acompañan de los coordinadores de las brigadas cubanas, que están participando desde tres años en el programa en los países prioritarios de la OPS. Quiero también saludar a los que nos acompañan de la oficina central de la OPS, las unidades técnicas, muchos de sus profesionales que han jugado un rol muy activo en el éxito del Programa de Salud Internacional, las oficinas, las representaciones de país, los colegas de Recursos Humanos y particularmente los que están empeñados con el campo virtual de salud pública, en ese momento con nosotros está el doctor Baudillo Jardines y Rosa María Borel desde nuestra oficina en Buenos Aires, precisamente trabajando en el campo virtual de salud pública, que ha permitido la versión descentralizada del programa. Yo me permito también hacer un saludo especial a todos los directores de las oficinas de Relaciones Internacionales de Salud, de los ministerios de salud de UNASUR, que en este momento están reunidos en Lima, en una semana de trabajo y de formación, y quiero mandarle un cordial saludo y todo el éxito que amerecen en sus deliberaciones. Finalmente, todos los amigos y amigas que nos acompañan por medio del webcast. ¿Quién lo hubiera creído? ¿Quién hubiera pensado que estuviéramos aquí 25 años después? Los que, de manera directa o indirecta, han sido asociados a ese proyecto de formación en salud internacional de la UPS. Para mí, es un sueño, y coincido con la doctora Rodríguez, no vamos a esperar otros 25 años para volver a encontrarnos, pero es un sueño, y tiene una calidad un poco, para mí, surrealista ese encuentro a los 25 años. ¿Quiénes imaginábamos que esa intuición, esa idea de fuerza, esa propuesta transformadora de las prácticas de la cooperación técnica de la organización y de las propias prácticas de salud pública en los países, iba a sostenerse 25 años y con un futuro por delante? ¿Quién hubiera pensado que a 25 años de la creación del programa, en 1985, íbamos a encontrarnos en El Salvador? Teniendo como ministra de salud la doctora María Isabel Rodríguez, que lideró todo el lanzamiento con el doctor Peruel y otros colegas de este programa. ¿Quiénes de nosotros imaginábamos que íbamos a volver a encontrarnos a los 25 años en El Salvador con un gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional? Yo, el primer contacto que tuvo con la OPS fue por culpa de María Isabel, Teruel, Robre, que tiene mucha culpa en eso, en la reunión que tuvimos en Montreal en esa época. Y yo me acuerdo, la primera asignación, cuando vine a Washington en el programa, Teruel me pidió acompañar una misión italiana en San Miguel, aquí en El Salvador. Y yo me acuerdo muy bien, porque era tiempo de guerra en este país. Era guerra en Guatemala y era guerra en Nicaragua con la contra. Y yo digo, hoy, aquí nos encontramos todos a los 25 años de ese programa para reflexionar el futuro. Y yo digo, para mí, y estoy seguro que muchos de ustedes comparten esa noción, es un momento privilegiado, es un momento, y mi modo de ver, histórico, esa oportunidad que estemos todos aquí. Y quizás la mayor tristeza que me da es que no estuviera en un mundo grande con nosotros en ese momento, el que tanto ha apoyado el programa que muchos de ustedes han conocido, por sus reflexiones, su amistad y sus aportes. Estamos aquí hoy en día, todos los que tuvieron un papel significativo en el desarrollo del programa de líderes en salud internacional. Desde su lanzamiento, a mitad de los 80, el proceso de reconceptualización de la salud internacional que nos llevó a la reunión de Quebec, al debate norte-sur, y hasta la transformación de la nueva modalidad descentralizada del programa de líderes en salud internacional. Estamos todos aquí con la propuesta siguiente. que hagamos en ese día de conmemoración de 25 años, el esfuerzo de recontextualizar la evolución del programa, las decisiones que se tomaron, cuál era el contexto mundial, cuál era el contexto en la región de las Américas, cuál era el contexto organizacional, y cómo el análisis de la realidad, el de sus desafíos, influyeron en las ideas fuerzas que orientaron el programa de salud internacional. Pero, como bien lo han dicho mis doctores Ruales y Marisabel, la propuesta es más audaz. Apoyémonos en esa reconstrucción de algunos momentos históricos del programa para explorar el momento actual de la región y a nivel mundial. sus desafíos para la salud, sus desafíos para el bienestar de nuestras poblaciones, sus desafíos para la equidad global en salud, sus desafíos para la justicia social, la democracia y la paz. Y como lo dijo bien el doctor Wallace, cuál es el liderazgo que necesitamos en nuestros países para operar las transformaciones y los cambios que nos llevan a un mundo más justo y más equitativo. No vamos a proceder a una presentación individual, porque eso nos llevaría a la mañana, pero me gustaría que ustedes hagan un poco de ejercicio. Entonces, yo les voy a invitar a que se levanten y yo trataré de identificar los principales grupos que están aquí con nosotros en la sala, por lo menos que vean a quienes pertenecen los que estamos presentes. Primero, yo les pediría a todos los participantes del grupo 2010 del programa de líderes en salud internacional que se levanten. Pues ustedes tienen tres segundos para capturar las caras de nuestros colegas. Gracias, bienvenido, mucha satisfacción de tenerlo con nosotros. Yo invitaría a los coordinadores y los tutores del programa de líderes en salud internacional que se levanten. Pues ahí estamos. Todos los residentes del programa de formación en salud internacional. Ahí están, ahí están. A ver, a ver. ¿Y dónde está la Mónica? Ahí está la Mónica. Gracias por estar con nosotros. Los colegas del Ministerio de Salud de El Salvador que están aquí acompañándonos. Algunos tienen dos sombreros, como pueden ver. Tenemos otros invitados, la Universidad de San Salvador, otras universidades. Hay una representante de la Universidad de Texas. Les pediría también que se levanten para que los identifiquemos. El representante del Ministerio de Salud de Cuba, Antonio. Bienvenido, Antonio. Bienvenido, Antonio. Tenemos una representante de los brigadistas que está aquí con nosotros, que estuvo el año pasado en la cohorte desde Nicaragua. Todos los colegas de la oficina de OPS en El Salvador, liderado por el doctor Ruález, que están ya parados. Aprovecho para agradecerle el apoyo y el calor de esta recepción. Y finalmente, el equipo de recursos humanos, el programa de líderes en salud internacional. Eduardo, tú cuentas todavía como parte del grupo. Así que ahí tienen. No sé dónde se me fue el doctor García, José Francisco. José Francisco está con nosotros desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, está en Washington, apoyándonos. Y antes de que quiebren su memoria con todos los documentos, hay una técnica muy sencilla para abrirlo. Entonces, por favor, si no conocen la técnica de… Probablemente eso es una innovación bastante única que tenemos. El doctor García le dará un curso. Ahí está José Francisco, que nos está apoyando con toda la difusión y todo el componente virtual. El doctor Demacedo, desafortunadamente, no puede estar con nosotros. El doctor Ferreira, tampoco por motivos de salud. Y el doctor Brito, por compromisos existentes. Yo quisiera terminar mi intervención nada más citando al Mahatma Gandhi. Y Gandhi decía, tenemos que ser el cambio que queremos. Y decir que para mí eso es María Isabel Rodríguez y José Teruelo. Y eso es tenacidad. Todos nos acordamos las palabras de Bertolt Brecht, luchar toda una vida. Y eso es una gran fuente de motivación para todos nosotros. Y es una experiencia de haberlos conocido, de haber trabajado, de haber tenido el privilegio que yo creo que todos aquí valoramos enormemente. Con eso, no voy a entrar en los objetivos del programa. Lo siento, doctor Guales. Ustedes ya tienen el programa escrito. Vamos a preceder con las actividades del día. Esperamos que en base a las intervenciones, las presentaciones virtuales o presenciales, eso sea un día, como bien se ha dicho, de debate, de discusión y de construcción. Y así les invitamos a que ustedes participen en los intercambios con nuestros invitados. Entonces, con estas palabras, yo sería la parte mía. Y yo voy a invitar a la doctora María Isabel Rodríguez, que estuvo liderando el programa en la oficina desde el 85 al 96, y a quien nos compartiera su intervención desde la realidad hoy del Salvador y la perspectiva de la salud internacional en esto. El documento de política que lanzó la ministra se titula Construyendo la Esperanza. Y yo creo que para nuestros pueblos y para nosotros que aspiramos ser líderes de transformaciones en materia de salud pública y salud internacional y de las relaciones internacionales y de la geopolítica, construir la esperanza es un desafío más fuerte que nunca. José mencionó algunos de los desafíos que tenemos, y la gente los está debatiendo, el comercio internacional, el cambio climático, la cooperación, los actores, las inequidades que se van profundizando en los países y muchos más. Y yo creo que el tema de la esperanza y construir esa esperanza es parte del liderazgo. Y con esas palabras, yo invitaría a la doctora Rodríguez que nos haga su presentación y después tendremos una discusión, un entrecambio con la sala. María Isabel, por favor, usted puede proceder desde la mesa. Gracias. 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 Gracias.